Cuando la tarde languidece, renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Echa tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece que vi Una pena de amor, una tristeza Lleva el zambomaliel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece, renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Echa tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece que vi Boleros, rancheras, música inolvidable Te invito a suscribirte, a compartir mi canal Y a regalarme un like Muchas, muchas gracias Una pena de amor, una tristeza Lleva el zambomaliel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece, renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Echa tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece que vi En el item de amor eres que viajas Lleva el propio priceaje Esta vez la noche ha sido viva Pasa incansable la noche En el bör de la noche La noche ha sido viva Inseccable Una nocheana